Yo soy Davey, si ante ustedes me presento Ante mi público, representando mi talento Es que yo hago todo, de mi mente me lo invento Y si hago rap como quiera me presento Es letal, en esto yo no voy a parar Voy encima de la pista y de la instrumental Así lo hago, sencillo, mira como tengo brillo Tú sabes que en esto con bailes yo te animo Es que rapeando yo lo hago natural Tengo un estilo especial, tengo un estilo muy letal Yo cuando rapeo tú sabes que voy a la pista Y como quiera yo soy un gran artista ¡Bravo, bravo! Bueno entonces, a continuación Compañero Juan, nos estará leyendo